Hola, buenas tardes. Hoy les vamos a contar cómo nosotros aplicamos la solidaridad en casa. Yo, por ejemplo, cuando veo a mi papá haciendo algo, le ayudo. Hola a todos. Yo, en la medida que puedo, ayudo a los niños con sus tareas. Yo ayudo a mis papás con los quehaceres de la casa. Y bueno, míster, así nosotros nos ayudamos en la casa. ¡Chao! Este año como nunca, hemos experimentado la solidaridad. Y la solidaridad desde nuestros pares. Hemos sufrido una gran pérdida, el mayor dolor de nuestras vidas, perder a nuestro hijo. Y en la comunidad Weston, los estudiantes, los papás, se han portado un 7. Eso es ser solidario, sigamos así. Hola, somos la familia Estorio de Catalán. Yo comparto mi tiempo con mi familia. Yo le entrego afecto y comprensión. Yo ayudo a mis hermanos. Yo ordeno mis piezas y pongo la mesa. Yo ordeno mis juguetes. Hola, míster. Con mi familia hacemos actos de solidaridad. Como donar a teletón. Mi abuela y mi mamá han donado sangre. Nos ayudamos cuando uno está enfermo o con las cosas de la casa. Y siempre estamos unidos. Chao. Buenas tardes. Nosotros les enseñamos a nuestros hijos a ser solidarios. Respetar a otras personas, como a las personas mayores. Ayudar a otras personas también. Y que ellos sean buenas personas. Que ellos protejan, que ellos cuiden. Y que sean ejemplos. Que sean buenos niños. Y que sean buenos niños. Y que sean buenos niños. ¿Qué manera soy solidaria con mi familia? Bueno, aquí les traigo un ejemplo exacto de cómo soy solidaria con mi familia. Con mi familia nos comprometemos a ayudar a las demás personas que lo necesitan sin esperar nada a cambio. Ya que sabemos que esa persona necesita mucho de esa recursos. Ayudamos y apoyamos entre nosotros para que los demás se sientan mejor. Y ayudamos a nuestros vecinos con lo que necesitan. Este mes de la solidaridad te invitamos a participar ayudando a alguna comunidad. Nosotros como familia ayudamos al hogar de Cristo. Te invitamos a que participes. Hola, somos la familia Zamorano Almonacid. Y para nosotros solidarizar es súper importante. Como por ejemplo cuando a algún familiar por un caso fortuito o ajeno le ocurre un hecho adverso. La idea no solamente es apoyarlo con bien económico o con favores, sino también moral y responsable. La solidaridad a nivel familiar la fomentamos preocupándonos uno del otro, ayudándonos en cosas de lo cotidiano hasta cosas más complejas. Como temas familiares, temas de trabajo y cosas por el estilo. Entonces creo que la solidaridad la vivimos en múltiples ámbitos y formas. Adiós. Chao. Chao. Hola a todos. Nosotras vamos a explicar cómo vivimos la solidaridad en familia. ¿Amy? Ya, nosotros hemos dado cosas a familias que lo necesitan. También cuando está la época de la teletón, vamos al banco y damos nuestro aporte. También hemos ayudado a nuestros vecinos con sus perros cuando se van de vacaciones. Eso, muchas gracias. Hola. Hola. Nosotros como familia tratamos de ayudarnos entre todos, haciendo las cosas de la casa y cooperando, ayudando a nuestros vecinos cuando nos necesitan. Y aquí nos tratamos de dividir las tareas. Julián tiene que estudiar y hacer sus cosas y nosotros también. Esa creo que es una forma de ser solidario con nosotros dentro de la casa. La solidaridad es el principal valor que está presente en nuestra familia, ya que nos permite asistirnos unidos al apoyar nuestras situaciones difíciles. Como por ejemplo, cuando yo necesito ayuda en una tarea, yo le pido apoyo a mi mamá. Nos ayudamos a entender aquello que nos crea confusión y nos protegemos también ante cualquier posible peligro. La solidaridad es un valor maravilloso que debemos tener presente en nuestro día a día. Gracias. 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 Gracias.